El giroco que existe en el mundo para todos días Tanta belleza que tiene en ti Conmigo sería feliz Y pasar el resto de mi vida a tu lado en mis sueños Tú serías la mujer más feliz de todo el mundo entero Si me dieras la oportunidad de estar rompeciendo por mí Te quisiera tomar lo sensual de tu cuerpo y perdernos hasta que amanezca Ser el hombre que quita tus miedos y también tu infestas Tú serías la mujer de la cual me enamoré Se llama Lo que Hiciendo Por Ti de Antonio Morales Está disponible en todas las plataformas Y pues, ¡gracias!